Bueno, imagino que es feliz, es lógico, ha sido bien planteado, además bien desarrollado, bien hecho por sus jugadores en el campo. ¿Habrá que esa desplazamiento bien, no? Bueno, lo primero que quiero decir es que desde cuando llegué aquí, pues contra Algeciras, he tenido el momento más duro y el momento más feliz. Era el partido de ida, cuando llegábamos de perder no sé cuántos partidos, en un momento difícil, perdimos. Y la gente y todo dudaba en nosotros y yo como entrenador también, estaba hundido. Y ahora, después de toda vuelta, pues un día uno de los más felices de esta temporada. ¿Ha secado al líder, lo ha dejado en casa sin oportunidades casi en cuenta contraria? Un equipo que le costaba llegar, lo más grande. Es que el trabajo de su día ha sido muy importante. Sí, bueno, nosotros cada partido profundamente analizamos el rival y así hemos hecho con Algeciras. No solo yo, mi cuerpo técnico. Y yo creo que hemos hecho análisis de partido bastante bien y al final se ha notado y se ha visto en el campo. Parece que ha sido la parte del entrenador, quizás el 0-1, porque me da la sensación de que el 0-1 al final es como un mazazo. Bueno, nosotros, yo lo que quería, nosotros, nosotros lo que queríamos es que defensivamente, no solamente en este partido, últimamente estamos bastante bien, sabemos lo que nos jugamos. Al principio no ha costado mucho porque, bueno, yo he venido de fuera, no conocía bien los jugadores, no conocía la manera de exportar mejor de estos jugadores y este equipo. Y bueno, gracias a mi cuerpo técnico, gracias a los jugadores hemos llegado a un muy buen nivel de juego y esto se ve en el campo. Mister, ha hecho alusión al partido de Daida, en ese sentido ha aparecido hoy, cerrando las distancias, que en la destina de la primera vuelta va a ir a San Fernando y a la inversa, por eso hacía la confianza y esperar, ¿no? En el tiempo, ¿no? Sí, hacer un equipo es muy complicado. Nosotros, en San Fernando ha venido un nuevo entrenador, había muchos jugadores nuevos y es normal, normal que un entrenador, un cuerpo técnico, es normal que al principio te cuesta buscar de mejor manera cómo vamos a jugar, pero con los partidos amistosos en pretemporada, luego los errores que hemos tenido en primera jornada, hemos visto qué es mejor para el equipo y estamos ahora a un muy buen nivel, en un muy buen nivel, sobre todo defensivamente, porque lo que nosotros planteamos es cómo estar defensivamente, y ya a partir de ahí, robando el balón, ya tenemos cosas nuestras y tenemos buenos jugadores. Entonces, la clave era que hemos mejorado muchísimo defensivamente. Hablando de defensa, Michel, hoy no estaba Juan, ha entrado Javi que llevaba tiempo fuera y no lo no todo el equipo en defensa, eso también es una gran noticia también de los jugadores que hay. Bueno, nosotros, no solamente en este partido, bueno, ahora estamos en una altura de temporada que es normal, que entran y salen jugadores. Nosotros, por ejemplo, en Marbella hemos tenido bajas, los que salieron hicieron un gran partido. Luego, contra Tamara Seite también hemos tenido bajas, entran jugadores y demuestran que valgan. Hoy también hemos tenido bajas y, la verdad, los que entran saben lo que tienen que hacer y así. Saben lo que tienen que hacer y juegan, entran en el sistema y por esto estamos como estamos. Mister, imagino también que es especialmente importante, sobre todo para él personalmente, el gol de Omar, la titularidad, marcar en el día de hoy. Se lo ha visto muy emocionado cuando ha marcado. Era importante también el partido para él y marcar se redondea más. Sí, hablamos de un gran jugador, que es uno de los mejores de esta liga. Ha tenido bastantes problemas este año, en plan personal, pero por otro lado también en plan físico, porque se operó en diciembre. Y bueno, hoy el partido de Tamara Seite también es un buen partido, pero hoy la verdad que ha estado, como otros jugadores, como los demás, ha estado en un gran nivel. El grupo está muy ajustado, quería preguntarle su impresión sobre qué puede ocurrir en este futuro inmediato, que son tres semanas para algunos, cuatro para otros como su equipo. Y estáis seis equipos ahí para luchar por tres plazas, esto está muy igualado. Igualado sí, pero hecho no. Quiero decir que nosotros hemos ganado hoy, pero nos quedan cuatro partidos más. Yo siempre digo, antes de este eran cinco finales, ahora quedan cuatro finales. Que no nos tenemos que relajar, porque nosotros jugamos en un gran nivel cuando estamos siempre centrados. Como por ejemplo hoy, bajamos un poco de nivel, en esta liga, no, cualquier equipo. Bajas un poco de nivel, pierdes el partido. Entonces, nada, seguir, disfrutar de la victoria, pero ya mañana empezar a pensar en recreativo. Mister, la decisión de colocar a Hugo por el centro, a nosotros nos ha sorprendido. Es una decisión táctica primero y segundo. ¿Qué le ha parecido el rendimiento en esa posición? Bueno, no es la primera vez que yo meto a Hugo por dentro. Claro, es que llevamos varios partidos con el mismo equipo y queríamos un poco sorprender al rival, ¿no? Entonces, él también hizo un gran partido en primera vuelta, en primera vuelta en Saluqueño. También hicimos con Hugo por dentro y Omar por la banda y ganamos el partido. Y bueno, hoy era una decisión táctica de cuerpo técnico. O sea que ha sido una victoria en parte también de Pizarra. Puede ser, puede ser, pero bueno, en general un poco de todo.